El Instituto de Medicina Legal de Sonsonate tomó por sorpresa a familiares y amigos que velaban el cuerpo de Sharon Abigail López de 5 años, pues llegaron a retirarlo para realizarle una autopsia. La menor falleció tras ser ingresada en el Hospital Nacional Jorge Massini Villacorta. El ingreso fue posible hasta el tercer intento de la madre, tras llegar de emergencia para que atendieran a su hija. La investigación de las autoridades inició luego de que la prensa gráfica publicara que la muerte de Sharon ocurrió por una supuesta negligencia cometida en el hospital. La familia destacó que cuando el cuerpo de la menor fue retirado de medicina legal, los padres no se encontraban, ya que la Fiscalía los había citado para interponer la denuncia. Los restos de Sharon López fueron enterrados este martes en el Centro General de San Julián. Este es un informe de la prensa gráfica punto com.